El Ix ha estado bajo escrutinio muchos años y todos los hospitales públicos, una de las mejores personas que conocemos y lo conocemos personalmente es el doctor Francisco Arredondo. Dos semanas duró y salió corriendo porque vio lo que se veía, creo que fue el más inteligente de los funcionarios y quizás el más transparente también, por eso salió corriendo asustado de que veía que iba a ser muy poca la injerencia que iba a poder tener. ¿Cómo se aborda eso? Yo hablé con el doctor Arredondo y hace mucho tiempo antes, planteándole el interés de que participara con nosotros, siempre muy cortés, nos dejó abierta la puerta y no pierdo la esperanza de que quiera involucrarse porque personas notables como él son las que nosotros siempre hemos planteado. Ahora ya la competencia está hablando de los notables, nosotros venimos hablando de los notables desde mucho tiempo atrás. No, 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 no hemos presumido todavía con sombrero ajeno. Muy bien, estamos muy contentos realmente del fenómeno que se dio en Guatemala, creo que la gente mandó un mensaje con el tema Jimmy y bueno, lo que vemos es que no ha cambiado tu personalidad, la accesibilidad hacia tu persona a raíz de toda esta situación, me imagino es difícil mantenerse con los pies en la tierra, lo has logrado pues, pero debe ser muy seductor de repente toda esta tensión y lo que promete ser el futuro venidero para ti. Hay un amigo, seguramente lo conoces, se llama Kike Godoy, dice un refrán muy bonito, dice los ojos en el cielo pero los pies en la tierra, y tiene toda la razón. Además hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo que mi madre, una viuda a quien amo, respeto y admiro, nos enseñó mucho que el hombre es más grande mientras más sensato es. Yo creo que la humildad es parte de la sensatez y le pido a Dios que me permita mantener la sencillez en la vida, seguirme conformando con cosas sencillas y poder alcanzar los sueños que tengo en la vida y uno de los sueños es que dentro de 100 años en las aulas de las escuelas de Guatemala se sigue enseñando que Jimmy Morales fue el mejor presidente de la historia de Guatemala. Esa es una buena ambición y vamos con esa, creo que con esa expectativa entrarías. El tema obligado por el contenido del programa de deportes es porque el deporte recibe un dinero relevante. Un aporte constitucional. Exactamente, bastante relevante. Sin embargo creo no se distribuye, yo que estoy envuelto y he peleado contra eso y lo he denunciado y lo he señalado pero a veces son, pareciera peleas sin causa. ¿Qué visualizas haciendo en pro del deporte en Guatemala? Fíjense ustedes que el tema del deporte en Guatemala o la asignación legal que el Estado debe darle según la constitución es el 3% del presupuesto y dice que a la justicia se le debe dar no menos del 2% del presupuesto. O sea que según la constitución se le aporta una cantidad considerable, aunque la justicia se le está dando el 4% ahora pero en el tema constitucional es un aporte significativo. Claro. Yo creo que debemos velar porque se le debe buen uso a ese dinero y yo creo y puedo apelar a la conciencia de los directivos del deporte federado en el país para que ese dinero llegue a donde debe llegar y debe llegar al deportista, debe llegar a la preparación del deportista, debe llegar a infraestructura para que esa preparación sea continua, permanente y para que el deporte también pueda ser un elemento de prevención de la delincuencia, prevención del delito, prevención realmente de toda la situación que nos está afectando en temas de inseguridad. Ahora hago un llamado de reflexión, no todos, pero sí yo creo que hay que poner mucha conciencia en ese tema y también a esas personas que escogen y eligen a las autoridades deportivas ponerle la atención debida al daño que les puede hacer a Guatemala en actos de corrupción en el deporte. Ya llegando al final, si sí, ¿qué opinión te merece y el rol que han tenido últimamente? Con el dolor de mi corazón, escribí a principios de año, con el dolor de mi corazón debo reconocer, escribí que una institución ajena a nuestro país está haciendo el trabajo que nuestras instituciones no pudieron hacer. Pero también quiero felicitar al Ministerio Público, fundamentalmente a la licenciada Telma Aldana, el valor, el coraje que ha tenido para poder sostener a la par de la CICIG como ayuda y como soporte de investigación las demandas y las denuncias y todos los procesos encaminados a castigar la corrupción y que deje de haber impunidad en el país. Siempre has hablado mal de la política, pero ¿te choqueó el nivel de desfalco que hubo en esta gestión? Cualquier guatemalteco creo que llegó a un hastío, llegamos a un nivel de repugnancia. Pero conste que esto fue porque a este gobierno se le descubrió, no significa que los anteriores no lo hayan participado. Porque no es posible que una persona haga una fortuna tan rápido. Si no hay una estructura detrás. Nos llamó mucho la atención que al día siguiente, que ganaste la primera vuelta, salís con la camiseta de la Selección y obviamente aplaudimos ese tipo de iniciativas. La Selección jugaba al día siguiente bajo mucho escrutinio porque la gente ya los estaba eliminando. Ganó, así que fue buen aura también. Pero dijiste que era rojo también. A morir. Y mira. Con, 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 ah, la queche, que buena onda. La nueva, ya trae Wendy's y los nuevos patrocinadores. Ah, muchísimas. Tenemos el 15 de Juan Carlos Plata y el 15 del Día de la Independencia. Así que estamos en el espacio. Y es mi número favorito. Ah, ¿en serio? Pues mira, pues de casualidad. Así que ya personalizaste de mi parte hacia vos. Yo también simpatizo con los rojos por obvias razones, pero pues queríamos dejarte ese recuerdo también. Ya que, ya que manifestaste públicamente que le ibas a los rojos, así que. Soy rojo de corazón, soy rojo a morir. Me dolió el hexa de los, de los cremas. Hay que reconocer que andan bien ahora. Yo los felicito. Todo lo que es deporte nacional, mi selección es mi equipo favorito. Te cuento que del 99 a la fecha, 1999, no le voy a ninguna otra selección. Excelente, sí. Le voy a mi selección y no le voy a ningún otro equipo, le voy al rojo del municipal. Qué bueno, sí. Eso ayuda mucho para la identidad del país y los guatemaltecos. Jimmy, encantado. Muchos éxitos. Gracias. Que lo mejor venga para vos y para Guatemala aquí en adelante. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Muchas gracias. Jimmy Morales estuvo con nosotros acá en Zona Deportiva. Ya volvemos con más.